Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes un review de este carrete. Les voy a contar un poco de qué se trata, se los voy a ir mostrando mientras les voy hablando un poco de historia de la marca. La marca partió como Waterworks el 92, 95 por ahí, para finalmente el 98 comprar Lamson. Lamson era la parte de Sage que hacía carretes. La bobina puede parecerles muy similar, ya les voy a mostrar algunas comparaciones. Este fue el primer carrete que diseñó esta empresa y la idea de este carrete era hacer algo de large hardware y como ven en el título este es el modelo ULA Force. ULA quiere decir Ultra Large Hardboard y eso quiere decir que si se fijan desde el centro o el eje del carrete hacia el borde hay un gran espacio que permite dos cosas, evitar que la línea quede muy apretada o quede con curvas muy chicas y lo otro que cada vez que giro la palanca o la manilla recojo más línea. Estos carretes cuando fueron diseñados fueron los primeros carretes que diseñó Waterworks. Su principal objetivo era disminuir peso y como pueden ver en el frame, el frame es bastante pequeño, solamente esta parte negra la que sostiene el carrete a diferencia de otros carretes en donde el frame es completo. Eso le permitió reducir bastante peso. Lo otro que les permitió reducir bastante peso fue que además de incorporar acero inoxidable y aluminio incorporaron titanio. Titanio es casi tan resistente como el acero o más bueno dependiendo de las características que uno desee pero es más liviano. Por lo tanto lograron su objetivo de construir un carrete de estas características. Además el freno de este carrete es el freno que llevan ahora todos los carretes de Lamson. También fue diseñado con el objetivo de que fuera sellado, libre de mantención y esto se tradujo en toda una línea de carretes con freno de Lamson. Todos los frenos de Lamson vienen desde acá. Además contarles que Waterworks antes de que comprara Lamson y ser el Waterworks Lamson eran fabricantes de sistemas de suspensión para bicicletas. Y bueno, este carrete ha ido evolucionando. El modelo que ven aquí es el Waterworks Lamson ULA Force y se llama ULA Force. Ya les dije que significaba ULA, ULA Tralarch Harbor y Force porque tiene un freno. Más adelante Lamson sacó una versión muy similar pero sin freno que es el ULA Purist, que es bastante bastante liviano y anda muy bien con cañas en numeraciones 5 o inferiores en donde no se necesita mucho poder de freno y se puede utilizar parte de la bobina para frenar la tucha con la palma de la mano. Bueno, pero el review de esto no lo voy a hacer hoy. Este carrete ya hice un review. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo. Esta es una evolución y también voy a dejar links en la descripción del vídeo a la versión moderna de este carrete que es el ULA Force SL. Se vende alrededor de 500 dólares y aquí hay otro truquito que les quiero comentar. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo abajo y otro acá arriba sobre cómo me hago de equipos que pueden parecer muy caros. Si ustedes se meten al sitio web hoy día y revisan el precio, 500 dólares sólo por el carrete es mucho. Sin embargo, estos carretes en su momento, digamos el 95, fueron el tope de línea. Todo el mundo lo quería tener pero hoy estamos a 2018 y mucha gente se está deshaciendo de estos carretes en muy buenas condiciones porque quieren comprarse el último que es el ULA Force SL. Y por lo tanto, ahí está la oportunidad. Se pueden meter a eBay, dejar búsquedas guardadas. Les van a llegar correos todos los días en donde pueden ir buscando ofertas como esta. En este caso yo lo compré en eBay. Venía con las tres bobinas y sus tres estuches como vieron al principio. Y me ahorré mucho dinero. Ni siquiera pagué lo mismo que se pago hoy por solo el carrete. Obviamente, claro, van a ver en la foto. Voy a poner una acá. Es mucho más bonito tal vez. Bueno, lo bonito depende del que lo mira, ¿cierto? Pero básicamente es lo mismo. El freno es igual. Quizás la construcción más estética ha desarrollado un poco la idea de que en vez de, si se fijan, esta bobina por dentro es plana, ahora es curva. Hay ciertas, obviamente, ganancias. En la medida que yo voy haciendo un producto, me puedo dar cuenta de algunas cosas que quiero mejorar y las voy mejorando. Por lo tanto, salté al tiro cuando estaba esto en oferta. O no en oferta, estaba en subasta en eBay y me lo compré. Es un carrete más grande de lo que normalmente uso. Cañas muy grandes no uso tanto. Sin embargo, ahora que estoy en el sur de Chile, viviendo en Puerto Varas, lo uso bastante. Vamos por los detalles del carrete. Primero, como pueden ver, el frame del carrete es bastante pequeño. Incluso aquí tienen ciertas rebajas de material para minimizar justamente el peso. Aquí está encerrado el sistema de freno, que es un sistema cónico y con esto nosotros ajustamos el freno hacia adelante o hacia atrás en el sentido de que hacia a favor de las manecillas del reloj, hacemos que la fuerza que ejerza para retirar línea es mayor que cuando lo giran contra las manecillas del reloj. Al igual que todos los carretes y esto le da la tensión para que sea más o menos fácil sacar línea del carrete. Lo otro, que al igual que la mayoría de los carretes Lansom, el sistema de fijación en la bobina opera con un O-ring que está en este sector. Y por lo tanto, no hay que estar apretando botones y esos son menos piezas que reparar en caso de falla. Para montarlo de vuelta, basta introducir el carrete como vieron ahí y cuando llega al final suena un clic y esto ya está listo para operar. Nunca se me ha salido uno. Es un sistema bastante robusto. Dado que Lansom fue comprado por Waterworks, incluso los carretes Sage de la serie 3100 tienen el mismo sistema. Por ejemplo, les voy a mostrar otro carrete de Lansom, que este es el Ulapurist, que viene sin freno. Lo único que hace de freno acá es este plástico. Bueno, vean el review de este carrete, pero todos operan de similar forma y se guardan o se pone la bobina de igual forma. Algunos tienen el sistema con el O-ring acá atrás, como este, porque no tiene un freno. Pero la mayoría de los carretes con freno de Lansom, el O-ring está al principio y por lo tanto el latch se hace aquí al final del eje. Lo otro que tiene Lansom, les voy a mostrar, es que la mayoría de los sistemas de chicharra están dentro del carrete. Son reemplazables, tiene una llave Allen ahí, no es un remache. Y eso hace que este carrete suene cuando lo giro. El famoso sonido de chicharra que se produce y eso está en la bobina. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, hagamos una prueba de peso con carretes comparables. Esto es 5.6 que vendría siendo en la mayoría de los carretes Lansom, Waterworks Lansom. Eso correspondería al modelo 2. Por ejemplo, aquí indica en la mayoría de los carretes Lansom, en el pie del carrete aparece la numeración. 1.5 es para carretes 3.4, 2 es para carretes 5.6 y así en la medida que van subiendo de numeración en este número de acá, van subiendo en la capacidad de almacenar línea del carrete. Entonces vamos a comparar este 5.6, pesa 124 gramos, con lo mismo pero en el famoso Lansom Lightspeed, del cual soy un fanático. Y como pueden ver hay una diferencia de 20 gramos, los dos están cargados con una línea 5, así que son comparables. Veamos ahora el peso de una bobina sola. Pesa 92 gramos con una línea Sinking Tip de 150 grains. Vamos a sacar esta bobina de este carrete, se saca igual y esa bobina pesa 84 o 85 gramos. Esta bobina es un poquito más liviana que la anterior y si se fijan debe ser porque tiene menos material tal vez, no lo sé, o más delgado quizá. Aprovechando de mostrarles que si se fijan el tipo de freno sigue siendo el mismo porque es un freno excelente de libre mantención. Ahora antes de irme, para los que se están preguntando y tienen uno y quieren cambiar de dirección de recogida, porque en este caso este carrete está seteado y yo siempre recojo con la izquierda. Para recoger con la izquierda y cuando aplico freno, la fuerza del freno, vamos a frenar acá, se aplica cuando va saliendo línea. Entonces, la manera de hacerlo es sacar esta pieza de aquí, esta pieza es plástica, se desatornilla, tiene un O-ring de goma y aquí tiene un rodamiento. Y ese rodamiento es el que se da vuelta y con eso basta para que esto quede operando. Como vieron en el video, voy a dejar un link acá en la descripción del video, en el video anterior. Es que es importante para todos los carretes que tienen O-rings de goma, dejar una gotita de aceite de silicona. Idealmente, se recomienda dejar una gotita de aceite de silicona. Ah, una vez que lo meten, tienen que girarlo con el dedo, porque esto tiene, les voy a mostrar, unos sacados ahí. Esos sacados, es importante que ingresen en unos que tienen acá adentro. Por lo tanto, cuando lo ingreso, si los voy girando con el dedo, llega un momento en que suena ese click y es que quedó bien seteado. Después, atornillan la tapa, que sirve para el O-ring interior, que sirve para fijar el carrete. Y además, tiene estos dientes para que obviamente suene la chicharra. Eso era amigos, quería mostrarles de qué se trata este carrete. Mis comentarios con respecto a este carrete, dado que, como pueden ver, soy fanático del Amson. Es un carrete muy bueno, pero esto puede sonar un poco extraño, viniendo de una persona que es fanática. Sin embargo, me hice fanático porque me han resultado muy buenos. Han durado mucho tiempo. Piensen que este carrete es del 95 y todavía está en excelentes condiciones. Lo otro que es importante es hacer una buena mantención de carretes. Por eso están en estas condiciones. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y este carrete, creo que es la segunda iteración de Lanson Lightspeed. Y esta es la penúltima. Han habido muchas iteraciones, hay muchos cambios, como pueden apreciar. Pero el concepto que hay detrás es el mismo. Las gomas no se resquebrajan si es que las tratan con cuidado y hacen un buen mantenimiento. El freno es de excelente calidad. Nunca he tenido que hacer ninguna mantención al freno. Solamente preocuparme de poner unas gotitas de aceite y ya. Tiene, como les decía, y lo vuelvo a repetir, un freno excelente. Una de las características que caracteriza a Lanson, valga la redundancia. Además de su peso, puede que no sea el carrete más lindo para algunos. Pero para mí es un buen carrete. Equilibra bien las cañas que tengo. Tiene su buena historia. Y si se fijan, no les había mostrado en el ULA Force. Este también tiene el 2. En este caso, más antiguos. Este es el 1, el LS1. Que es para líneas 2, 3. Este ya se lo había mostrado. Y este, el ULA Purist, es el ULA Purist 1. Y esa es la numeración que tiene. Pero básicamente son carretes que duran para toda la vida. ¿Por qué les quise mostrar este video? Este carrete ya lo tengo bastante tiempo. No había hecho un review. Se los quise mostrar para comentarles que no es necesario. Comprar equipamiento nuevo para tener un excelente equipo. Mucha gente dice, oh Simón, que lindos carretes. Pero son ligas mayores para mí. No señores, no necesariamente. Un carrete nuevo tal vez puede costarle 50 mil pesos. Un carrete chino tal vez. Un poquito menos, un poquito más. Pero por ese orden. Pero si hacen una buena investigación en Ebay. Pueden encontrar un carrete en buenas condiciones. Que ya la gente prefiere cambiar por un modelo más nuevo. Y conseguirlos a muy buen precio. Obviamente hay que estar muy atento. Porque no siempre pasa. Va a depender. Muchos mantienen su valor. Y por lo tanto hay que estar atento. Y no sentarse y tentarse con el primer correo que les llegue. Con un carrete como este. Por ejemplo, el ULA Purist. Se vende alrededor de 250 dólares en Ebay. Pero pueden encontrar ofertas por menos si tienen paciencia. No hagan clic en el primero que vean. Lo mismo se puede decir para todos. En todo caso, cuando yo vendo carretes. Obviamente miro el promedio de lo que hay en Ebay. Y eso es lo que cobro. Se ahorran el despacho. Y el posible cobro por parte de aduanas en Chile. Eso era amigos. Si quieren un carrete liviano. Resistente. Con excelente freno. Large Harbor. Con buena reputación. Que anda bien en cualquier caña. Que almacena bastante backing y línea. Que es cómodo. Que no les va a fallar. Entonces, si buscan bien en Ebay. Pueden encontrar el Lamson ULA Force. En cualquiera de sus modelos. Desde el 1.5 para el Línea 3.4. Hasta el 3.5 creo para ya pesca en mar. Si les gustó este video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.